Hola amigos, ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en La Gambetta. Un placer poderles llevar lo mejor de la información deportiva. El día de hoy pues vamos a hablar ampliamente del partido del día de ayer entre Atlético Morelia y el conjunto... ¿Leones Negros? Ay, me distrajo ya mi productor que creí que me hablaba. Leones Negros. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Ahí se le bajan al micrófono, por favor. Bueno, y un partido interesante que se desarrolló, donde pues, bueno, ya veremos en el análisis cuál es la evaluación que hacemos de este partido. Para hoy ya está listo mi compañero Lalo Rubio. ¿Cómo estás Lalo? Hola Ismael Herrera, ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí listos para compartir esta información en La Gambetta. Inusual el horario de anoche. Es muy raro que Atlético Morelia juegue a las 10 de la noche en el Morelos, pero bueno, por cuestiones de televisión, así fue. Fue de televisión, fíjense, fíjense que les tengo unas noticiones. Bueno, la verdad, van a causar revuelo. Los próximos días los estaremos comentando, pero hay mucha información y dentro de esa, algo que hemos estado investigando, es precisamente eso. El hecho de que se demuestra que Azteca sigue estando ligado a Morelia. A lo mejor no de manera directa, a lo mejor no, 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 este, en, en, digamos, en el papel, pero si hay algunos compromisos por ahí que deben de existir. ¿Por qué transmitió, ahorita ya que tocaste el tema, por qué transmitió la Liga de Expansión a Morelia? ¿Por qué Azteca? Pues porque es el equipo que más seguidores tiene, que más vistas les da a las televisoras que transmiten esta Liga. Esa es una de las razones, porque a las 10, porque la televisora pidió y se inclinó porque también se favoreciera a gente de California, ¿sí? En un horario más cómodo. Entonces, pues siguen siendo los intereses de las televisoras siempre los que predominan del interés económico, que como empresa lo maneja, pero bueno, yo creo que hay que aclararlo al público porque la afición siempre, así bien, que nos quieren mucho, que lo hacen por el equipo, siempre va a ser en segundo término. Esa es la realidad, ¿no? Hay que pensar que es una cadena en el sentido que las televisoras venden su producto. Obviamente el producto es la transmisión de un partido de fútbol. Y pues todas las empresas que se anuncian interesadas en que sus productos se den a conocer, pues buscan ese horario, ¿no? Entonces, al haber otros juegos, se van escalonando con otras televisoras, se distribuyen los tiempos, se distribuyen los espacios, sin dejar de lado, por supuesto, los intereses comerciales de los cuales hablas. Y que a fin de cuentas puede ser también, en la cuestión administrativa económica, un beneficio para los equipos, porque también por transmitir los partidos, las televisoras otorgan un porcentaje de los ingresos que tienen a los equipos que permiten que sean transmitidos. O sea, generan convenios ahí, acuerdos, para que, pues, las transmisiones se puedan llevar a cabo, ¿no? Pero aquí es diferente. La liga de expansión es la que maneja todos los derechos. Los equipos no tienen una injerencia directa. Bueno, pero de alguna manera triangulada, pues, puede llegar el dinero o el recurso a los equipos. No, no es así. Lo maneja la liga directamente y es quienes están, este, ellos llevando todo esto. Por eso lo digo. A mí, yo entiendo perfectamente que son empresas que, que es un negocio. Yo, lo que no, nunca estaré de acuerdo es que, pues, se engañe en base a la mercadotecnia, a la afición, ¿no? Y, pues, también la afición, que es demasiado noble y, pues, sigue el juego. Pero, bueno, son los gustos de cada quien. Es solo una opinión personal, al final de cuentas. La gente lo que quiere, pues, es ver a su equipo, ¿no? Y, y en ocasiones por esta situación propia de, de la pandemia, del COVID, del encierro, a lo mejor es una pequeña válvula de escape el poder ver a su equipo en la pantalla, en casa, dado que no hay otro, otro factor distractor, ¿no? De repente, por haber noticias, son, pues, demasiado pesimistas, demasiado amarillistas y a lo mejor la gente prefiere ver el fútbol, quizá, pues, tomar una cerveza, compartir una botana, socializar con algún amigo. Y, y esto, pues, es, a fin de cuentas, una válvula de escape, una situación que permite liberar la tensión que se genera producto de la pandemia, que también en un momento dado puede ser válido, ¿no? Pero, pero esas políticas que, que manejan han sido siempre con o sin pandemia. Siempre ha existido esa, esa situación. Y, y le repito, vienen cosas que voy a platicar más adelante en otros programas. Tú tienes la primicia, por supuesto. Que, que les van a dar el porqué de mi razón, y que me he puesto a investigar, y que, y que, pero no quiero soltar todo ahorita, porque va, va, lo iremos sabiendo poco a poco, no en la medida que se vayan presentando las, las cosas. Pero, por lo pronto, esto es una situación, y, y, y bueno, yo en lo particular, así te, así te lo digo, yo en partido de expansión difícilmente lo iría a ver, ¿eh? No, se me hace atractivo. Los, los veo uno por la situación laboral, por la situación que, del interés de la afición. Pero es por lo mismo. Pero como espectador, ¿no? Sí, es por lo mismo. Una cosa es el gusto o la afición, por supuesto, tú como profesional de la comunicación, tienes, pues, una condición diferente, como bien mencionas, por la cuestión laboral, ¿no? Pero, eh, la otra condición es que, aún en calidad profesional, en, en calidad de, de agente de, de, de la comunicación, pues, tú estuviste acostumbrado a más de 20 años de juego en primera división, con equipos como Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, eh, Chivas. Entonces, eso, de algún modo, sí generaba un mayor atractivo, porque era, pues, el máximo exponente de división profesional en nuestro país. Y ahora que se juega en esta liga de expansión, por supuesto, no es lo mismo, ¿no? Y, ¿no? Y platicándolo yo, incluso con, con gente de cuerpos técnicos de, de equipos de, de liga de expansión, pues, ellos dicen, ¿no? Es que no va a ser lo mismo ver a gente de primera división contra equipos de primera división a que venga a jugar aquí a Lebrijes de Oaxaca o que venga a jugar, eh, Leones Negros de la UDG, con todo respeto para ellos. Claro. Sí, no, estamos hablando simplemente de realidades, simplemente para, y opiniones personales, ¿no? Yo creo que la gente que está en casa tiene su propia visión y podrán estar a favor o no con nosotros, pero bueno, son, son simplemente reflexiones que se dieron en base a esta situación del cambio de horario, ¿no? Que a todos nos extrañó, pero que tiene una explicación muy, muy específica. Pero vamos a una pausa, regresamos aquí a La Gambeta. Bueno, seguimos aquí en La Gambeta, estuvimos haciendo un análisis fuera de lo deportivo, ahora vamos a analizar lo, lo, lo deportivo, vamos a entrar de lleno a, 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 a la evaluación de lo que fue el fútbol, y bueno, simplemente creo que Morelia cumplió, no fue tampoco un, eh, partidazo que digan, Morelia arrasó, Morelia movió para allá, para arriba y para abajo, no, cumplió, eh, y, y bueno, ante un partido, que era un rival, que era modo, que no tiene mucha propuesta, por algo, pues está donde está, en la zona baja, y con muchas deficiencias que pudimos observar defensivas, eh, porque Morelia es con, no mucho, pudo sacar un buen resultado, y, pues los, eh, la polémica que sucede cada partido que está Arana, pues nuevamente la polémica fue Arana, aunque a veces, no sé, salvo tu mejor opinión, Lalo, el público que nos sigue, también como que se cargan mucho con Arana, porque si bien la regó en el último gol, que se quedó a medio camino, también tuvo unos aparadones, como en tres ocasiones, que, que la verdad valía la pena, o vale la pena, pero a veces se minimiza, o se, se, se valora más lo negativo, que lo positivo, ¿no? Pues sí, tú ves, eh. Y sin el afán de defenderlo, es solo una visión. Sí, claro, no, 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 la cuestión es, es no perder la objetividad, y si vemos, eh, un vestido blanco, a lo mejor vamos a perder, eh, la visión de lo blanco, por una pequeña manchita de medio centímetro de diámetro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es conveniente, eh, dentro de esa objetividad, destacar lo que hizo Arana, efectivamente tuvo participaciones muy acertadas, eh, justo un par de ellas inciden directamente en el marcador, porque si no estaríamos hablando de otro resultado, y ciertamente también, en esta jugada en la que se equivoca, pues también incide, incide en el juego, ¿no? Sin embargo, eh, hubo una, hubo una, si, si recuerdas bien del Tepa González, que la tiró a la base del poste, por ahí estamos viendo las, las, las imágenes, sí, y fue un lanzadón de portero del primer mundo, sí, claro, por eso digo, hay que, hay que reconocer cuando el jugador, eh, se desenvuelve adecuadamente, cuando cumple para lo que es contratado, para lo que se le está pagando, y cuando no, bueno, pues a lo mejor, eh, ver el error y la forma de corregirlo. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, yo como técnico, lo que me interesa es un arquero que me saque las de gol, no las que van a las manos, o las que van al cuerpo, porque esas, pues hasta yo, fuera de forma, las detengo, la cuestión son las difíciles, las que van a los ángulos arriba, a los ángulos abajo, como esta que mencionas en este tiro del Tepa, que efectivamente Arana hace un, una lanzada, pues de portero del primer mundo, y, y eso es destacable, y también, lo que es destacable, nombrarlo en su momento, y lo que no, pues en un momento o otro, también mencionarlo, porque es una cuestión de objetividad. Es que a veces la gente se carga, ¿no? Y pues hay que ser como un poquito imparciales en los comentarios, y no, no, ya por el hecho de que es Arana, es Arana, ya por automático viene la situación. Pero bueno, solo, solo es, solo es una, una situación, ¿no? Los que sí los tupieron fueron los, me tocó estar viendo la, la, la transmisión de la televisora de la, la televisora, ¿cómo los tupieron? Al grado de que no hacían ningún comentario de, 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 de los que, mensajes que llegaban, por lo mismo, sabían que se metían en problemas. Pero bueno, simplemente como, como anécdota, porque me da un poquito de risa, y ver ese juego que había detrás de cámaras, o, o detrás de la transmisión, y lo que era la transmisión, que también se trataban de no mencionar a monarcas. Entonces, evitaban, por lo mismo, ¿no? De evitar, de evitar susceptibilidades. Pero bueno, ese es este juego, ¿no? Que se está dando en torno. Es, es, es parte de la misma dinámica, es parte de, de la misma forma de manejar los partidos, ¿no? Hay veces que la pelota, por ejemplo, sabes que la portería mide 7.22 por 2.44, y, y la pelota de repente pasa a dos metros del arco, y el, el, el narrador del partido, el locutor, dice, la pelota pasa rozando el poste, y la realidad es que si estás tú atrás del marco, te das cuenta que pasó a dos metros, ¿no? Y muchas veces esos efectos de la cámara permiten que se sobrevalore o se minimice la actuación de un jugador. Entonces, estamos ante los medios que de repente pueden maquillar ciertas condiciones, pero también, pero también, si somos objetivos, si somos analistas, que nos vamos por una situación de lo que realmente sucede en el terreno de juego, pues muchas veces los juegos no son tan atractivos para vendérselos al público. Por eso, de repente, hay que venderlos de esa manera. No, y precisamente en lo, en lo deportivo, Morelia no mostró mucho de lo que habían ido, este, mostrando en los últimos partidos. Ya lo hemos señalado, el partido de Celaya hacia acá, hubo un bajón de juego. Ayer, si bien hubo ligera mejoría, es muy ligera, porque el rival también lo permitía sacar un buen resultado, pero no es la gran, el gran cambio del equipo. Sigue habiendo deficiencias, desastensiones, no hay la contundencia necesaria, porque dos goles podrían haber sido más, si tienes un potencial ofensivo también más, más sólido, más, más definido. O sea, hubo muchos aspectos que hay que analizar, porque viene la etapa final del partido. Estamos hablando que te restan cinco juegos, y que esos cinco juegos, hasta dónde vas a alargar tu mala racha, o dónde vas a empezar a acrecentar tu positiva racha, ¿no? Ese es el reto ahorita de Morelia, de llegar en la recta final del torneo en las mejores condiciones, para la liguilla, que ya sabemos que va a calificar, porque aquí se califica casi todos los equipos. Pero, pero hay que, ese debe ser el objetivo, ¿no? Fíjate que, ahora que jueguen contra Atlántica, me parece que puede ser un buen referente, un buen parámetro, para ver cuál es el funcionamiento del equipo real. Y coincido contigo, tienes toda la razón, que Atlético Morelia tiene que buscar llegar de la mejor manera a la liguilla, en el mejor tiempo y en la mejor forma, para poder redondear este torneo, ¿no? Si bien el desempeño que ha tenido a lo largo de la temporada no ha sido del todo convincente, y no ha sido del todo regular, pues podemos dar el beneficio de la duda. Y también recordar que existen estos partidos todavía, dentro de los cuales existe esa posibilidad consumada, que tú dices de calificar, porque va a calificar sí o sí. Pero, no es tanto el hecho de calificar, sino cómo califica, y en qué lugar lo hace, y en un momento dado, qué rivales le pueden tocar. Para que de esta manera pueda ir salvando estos obstáculos, y poder llegar al campeonato que tanto se busca. Por lo pronto hubo una ligera mejoría, ya lo señalamos, ojalá que vayan creciendo, que se vaya avanzando en este aspecto, para llegar en buen punto, pero sí, es un partido que para mi gusto pudo haber sido mejor jugado, más efectivamente desarrollado, me refiero en cuanto a la posibilidad de más goles, de evitar también las anotaciones en la zona baja, que bueno, son todos los factores, y por supuesto el trabajo en el medio campo, que ya permitió la vuelta de Mejía, que se volvió a hacer presente en el terreno de juego, y bueno, el trabajo en general, en lo individual, y por supuesto en lo colectivo. Pero vamos a otra pausa, regresamos aquí a La Gambeta. Seguimos aquí en La Gambeta, analizando este partido de Atlético Morelia contra la Escuela de la Universidad de Guadalajara, y señalábamos las situaciones individuales del resurgimiento o la vuelta de Diego Jiménez, el regreso también de William Mejía, que ya tenía la oportunidad, me refiero en cuanto a la funcionalidad, y Mejía, que no había tenido actividad anteriormente, que Edu Pérez vuelva a anotar también, porque bueno, es algo que también de repente se le ha cuestionado cuando ya nos tenía acostumbrado a estar presente en la cabaña rival, pues eso es lo rescatable, no algunas individualidades que están resurgiendo, pero falta que se extienda a toda la coordinación colectiva y en el funcionamiento también masivo del equipo para que tenga mayor fortaleza en esta recta final del torneo. Claro, el funcionamiento táctico está en función precisamente de los jugadores de los cuales puede disponer el técnico y el momento en el cual se encuentren. Qué bueno la participación de William Mejía Jiménez, todo esto es importante porque hace ver que se cuenta con un plantel del cual en un momento dado se puede echar mano. Afortunadamente para Morelia, ahora no hay lesiones en puerta, no hay sancionados en puerta, y tampoco ha pegado el tema que anteriormente pegó un poco a esta situación del COVID. Entonces, esto le permite a Ricardo Baliño plantear desde el vestuario un partido interesante que también, como decías, tiene mucho que ver con lo que deja de hacer el rival. Qué tanto el rival no te presiona, qué tanto el rival te deja pensar con la pelota, qué tanto el rival te deja actuar con el balón y generar las opciones de gol. Como bien decías, se generaron diferentes opciones de gol y pocas fueron las que se concretaron. Entonces, también esa contundencia es importante trabajarla porque Atlante no es UDG y sin duda los sinodales que quedan no serán UDG. Por alguna razón, de funcionamiento, de política deportiva, de la institución, por algunas cosas que desconocemos a fondo, UDG está en una situación crítica, quizá porque está dando demasiada oportunidad a muchos jóvenes o porque quizá está trabajando un proyecto a mediano plazo. pero se prestó al rival, Atlético Morelia aprovechó esta oportunidad, sacó el resultado y reitero, Atlante no es UDG, vamos a ver cómo funciona ahora contra Atlante en este juego que viene. Bueno, ya que tocaste el tema de Ricardo Baliño, vamos a escucharlo, a ver qué comentó después de este triunfo que se dio aquí en el Estadio Morelos y en un partido, pues unos días solo de descanso, así como han tenido semanas largas, ahora será muy corta el domingo nuevamente contra Atlante. Buenas noches, iniciamos la conferencia de Frensa de nuestro director técnico, Ricardo Baliño, por favor, muchas preguntas específicas del balance del juego y si fue una curiosidad o un momento extraño de jugar a la vez de la noche. Yo creo que el equipo jugó, a mi entender, 80 minutos muy buenos, donde tuvo posesión, donde tuvo circulación, me gustó mucho que volvimos a recuperar el balón lejos de la portería, creo que redondeamos un primer tiempo donde convertimos dos goles, un segundo tiempo donde tuvimos dos veces para convertir el tercero, una en la cabeza de Diego Jiménez, otra en la de Gael, que tapa muy bien el portero, y creo que el equipo volvió a encontrar esa circulación de balón, ese pase entre líneas que es algo que nos estaba faltando y que hoy en gran parte del partido lo hicimos, creo que los últimos ocho minutos, siete, el rival puso mucha gente alta y los balonazos largos a la zona de los centrales, nos complicaron un poquito y tuvimos que resolverlo, pero me quedo con el triunfo, me quedo con el esfuerzo de los jugadores y con esos 80 minutos donde creo que el equipo volvió a tener esa impronta que tanto nosotros que atendemos. En relación al horario, sí es atípico, se hace muy largo el día, se hace muy largo el día, la espera, cambian todos los horarios de comida, todo, pero bueno, ahí nosotros no tenemos mucha, jugamos hoy a las diez de la noche y el domingo a las doce de mediodía, estamos ahí medio, pero bueno, así es esto. José Trejo, profesor, buenas noches, el equipo de suplor de la segunda parte, ¿a qué se debe la baja de juego? Y dos, Alejandro Arnavina convertirme en rojas, ¿qué tiene que trabajar con la gente? Yo creo que, no coincido, creo que el segundo tiempo, los primeros veinte, veinticinco minutos, el equipo generó situaciones, lo que pasa que bueno, en vez de jugar entre líneas por dentro, llegamos por fuera, porque llegó Gael, llegó Edu, tuvimos un cabezazo de Diego Jiménez, un remate mano a mano de Gael, y como les digo, creo que en los últimos diez minutos, el rival puso tres centro delanteros de mucha talla y nos jugó balones largos desde la zona de los centrales y si tú no capturas el rebote, dejas una chance de gol cerca de tu zona de área. En relación a al portero, no he visto, no he vuelto a ver todavía la jugada de gol, una vez que la vean y analice, le doy mi punto de vista sin ningún problema. Bueno, pues ya ahí coincide en mucho de lo que estamos platicando Lalo Baliño, en la situación de que no fue un partido al cien por ciento efectivo y la situación del horario, que como él mismo dice, se altera totalmente la logística del día y del trabajo de la semana. Sí, claro, hay que recordar que FIFA marca un mínimo de setenta y dos horas entre un juego y otro en divisiones profesionales precisamente para permitir esta recuperación de energéticos de los jugadores, no la cuestión de biología, la cuestión de la fisiología, del ejercicio de los jugadores. Entonces, ciertamente, como bien lo mencionaba Liño, cambia mucho la dinámica, la logística, la ingesta de los alimentos, las horas de sueño, pero bueno, así es el fútbol y habrá que alinearse a lo que la federación propone y bueno, cumplir profesionalmente porque pues para eso se paga. Bueno, pues el próximo domingo y también lo dices Liño, será las doce del día del partido visitando al Atlante, un encuentro pues que me agrada en el aspecto que es el Atlante, que es un rival de un poco más nivel y también del horario porque la exigencia va a estar fuerte en lo físico, en lo mental, en lo futbolístico, no se diga. Entonces, un buen parámetro como tú ya lo señalabas, Lalo, este partido del domingo que va a ser muy diferente pero nos permitirá ver o valorar de una mejor manera al equipo moreliano. Sí, sobre todo ver si está para lo que se pretende, si está para ser campeón que a fin de cuentas es lo que se propuso al inicio de cada uno de los torneos, este es el segundo y bueno, será el referente, será pues un buen parámetro para ver si sí está para conseguir ese campeonato o habrá que seguir trabajando bajo otras circunstancias y esperar un siguiente torneo. Bueno, pues ya veremos qué sucede el domingo, ya les estaremos platicando el lunes también de lo que sucede en algunos otros frentes, la Liga Premier Descanso, bueno, en algunos de sus grupos, también en algunos grupos de la tercera división, ha habido algunos descansos, pero de lo que haya el fin de semana ya le estaremos platicando más en el transcurrir de la semana y a partir del lunes en nuestro programa de La Gambeta. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado, Lalo, gracias. Muchas gracias, esperamos el resultado del domingo, a ver qué sucede. Buenas tardes, muchas gracias. Y gracias a ustedes, que tengan muy buen fin de semana, nos vemos primero, Dios, el próximo lunes aquí en La Gambeta. ¡Gracias!